y doce primer párrafo del reglamento de sesiones de los consejos electorales del Instituto Electoral del Estado, procedo a declarar instalada la sesión especial de este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de fecha 11 de octubre de 2024. Sirva a su secretario ejecutivo continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor. Con mucho gusto, consejera presidenta. Me permite informar que el único punto del orden del día propuesto para esta sesión es el relativo a la sesión de cómputo supletorio realizado por este Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada como SCM-JDC-2421-2024 y acumulados. Muchas gracias, secretario ejecutivo. En términos de lo dispuesto por el artículo 308 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, le solicito consulta en votación económica a las consejeras electorales y los consejeros electorales si se aprueba declarar un receso de esta sesión para pasar a aperturar la bodega electoral de los cómputos supletorios e iniciar con el traslado de los paquetes electorales. Con mucho gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, me permito consultar a ustedes en votación económica si se aprueba declarar el receso propuesto por la presidencia de este consejo para los efectos de apertura de bodega. Quienes estén por la afirmativa, les ruego manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Consejera presidenta, le informo que la propuesta de receso fue aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario ejecutivo. En este sentido, y siendo las once horas con cuarenta y seis minutos del día once de octubre de dos mil veinticuatro, se declara un receso a la presente sesión especial, misma que será reanudada en los términos previamente señalados, una vez que se haya aperturado la bodega de los computos supletorios y se hayan trasladado los paquetes hasta esta sala de sesiones. Gracias a todos.